Hola, es Candy Mercado otra vez y estoy aquí para hacerles un pequeño video acerca de los productos A-Bone de la campaña 22 que ya están saliendo al mercado y vienen con muchos, muchos precios bien rebajados. Entonces quería hacerles este pequeño video porque ya hace muchos días que estoy ausente, que no he hecho muchos videos, pero aquí estoy de nuevo. Les voy a hacer un pequeño video ahora para mostrarles todos los especiales que vienen en esta campaña. Me encanta porque me gusta, me gusta mucho porque me gusta cuando están en esta temporada de Navidad que se acercan toda la fiesta. Me gusta porque vienen, sacan muchos especiales y esos especiales es bueno porque me gusta, me encanta porque obtengo más ventas, agrego más productos a mi tienda también y puedo obtener más ventas con mis clientes que de los que tengo así aparte de la tienda que vendo así afuera. Este, les voy a enseñar primero en el libro y después les voy a enseñar en el demo que hay de nuevo, que eso es solamente para nosotros las representantes que está aquí. Este es el demo, pero les voy a mostrar los productos que vienen en el libro en la campaña 22. Precisamente este día se va la campaña 22, entonces este, por eso me animé a hacerles este video para que vean todos los productos y todos los especiales que están saliendo. Les voy a enseñarles a la campaña 22 y les recuerdo que si desean comprar un producto a buen precio y de buena calidad, nomás déjenme su mensaje inbox o en el link o mándenme un pequeño mensaje ahí y pues yo con gusto les atenderé personalmente. Les mandaré luego, luego la respuesta. Miren, les voy a enseñar, este es el libro de la campaña 22 y está muy bueno, me encanta, me encanta mucho porque vienen todo, todo lo que es serie de las cremas a new, que ya ve que las cremas a new son de muy buena calidad y también de muy buenos precios. Me encanta esta, esta me encanta, esta la uso yo bastante, la de día y de noche. Ahora el precio viene, una es para limpieza y la otra para humectar y la otra para en la noche y también la tercera es para toda esta parte de aquí de los ojos, para humectarla bien e hidratarla bien. Son cuatro cremas, están muy buenas, muy accesibles también y no, para mí no están caras porque regularmente vienen como a 38 dólares cada una. Vienen muchísimos, muchísimos productos de todo lo que es a new para de, de, de diferentes edades como empezando de los 20, viene de los 30, 40, 50, eso es lo que me encanta porque cada crema tiene su, su, para qué tipo de piel y para qué tipo de edad también. Me encanta esta porque son para las manchas, para hacer un poquito de depilación, no tan profunda. Me gusta esta y luego esta te sirve para quitar las manchitas negras de la piel. Esta crema yo la recomiendo mucho a mi, oh, perdón, se me cayó mi teléfono. Esta crema me encanta porque tiene muy buena función. Esta principalmente porque yo anterior, todavía tengo manchitas, ahí las pueden ver ustedes, pero anteriormente, antes yo mi cara la tenía después de mis embarazos, que después de que tuve mis hijos, yo quedé con muchas manchas aquí, principalmente aquí en esta parte de aquí de la mejilla, se me veía así como que era un manchón bien feo. Y cuando empecé a usar esta crema, esta crema me la desapareció por arte de magia. Esa crema es buenísima, si sos constante a estarla usando día tras día, después de cada limpieza, pero por las noches, te aseguro que esa crema te quita las manchas. Y la puedes obtener ahora a un precio bien bajo porque regularmente te viene como en $40 dólares y ahora viene por $22, es muy buen precio. Me gusta esta también, esta es una de las más nuevas. El precio regular es $50 dólares, pero creo que ahora viene en rebaja, viene a $34.99. La pueden ver, esa crema es buena, buenísima. Yo la he usado. Y a mí me gusta recomendar las cremas que yo uso porque así yo miro la función que tienen y así yo tengo una chance mejor para poderlas recomendar a mis clientes. Y una vez de que esa crema te la compran, te la vuelven a comprar, seguir comprando y comprando siempre. Esta, la vitamina C, esta crema es buenísima. Yo la recomiendo mucho también porque lleva vitamina C y es a base de, de hecha de frutas cítricas como la naranja, como el limón. Esas cremas, esta vitamina es buenísima porque aparte de que te deja la piel brillante, bien sedosa, te va aclarando también la parte de la piel, de las manchas oscuras y te las deja al mismo tiempo brillante e hidratada también. Yo se las recomiendo mucho a la gente y la vendo. Ahora viene por $21.99. Está magnífica. Esta, esta principalmente es nueva. Esta ya tiene como el mercado como, no sé cuál exactamente, pero es una de las cremas más nuevas que ha salido del mercado. Esta tiene una función muy magnífica. Después de que ya uno tiene, pasa de los 40 como yo, esta crema es buena para la flacidez de aquí, del mentón para abajo. La doble, doble chin que le llaman, esta crema es buena porque te hidrata la piel y al mismo tiempo la reafirma. Yo no la he tratado, siempre digo la voy a encargar, la voy a encargar y nunca, nunca me, si nunca me acuerdo, siempre estoy pendiente de lo que la gente me, me ordena y me encarga y todo, pero nunca la he podido, pero dice una clienta mía que esta es muy buenísima. Entonces, se las recomiendo para que la compren. Este video, este libro trae muchísimos, muchísimos especiales. Ustedes pueden ver que hay para gente joven, para gente de todas las edades y está magnífico. Ya les voy a enseñar más. Me encanta porque trae de todo un poquito. Dice, se ha demostrado que el retinol combate las arrugas, pero la fórmula que reseca puede irritarlos. Los tratamientos con retinol de Aniu son livianos, pero eficaces, estupendos para quienes lo utilizan por primera vez. Y son ideales para aplicarlos bajo un humectante. Son estos, estos, yo realmente no los he usado porque yo ya tengo mi régimen de cremas que yo uso, que para mí, la mía me encanta, la que les enseñé anteriormente, que es el suero iluminador. Esa me encanta, es la que ando ahorita, que pueden ver ustedes. Y yo, 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 yo ya, yo ya paso, ya paso de los 50 años y mira, mi piel, sí, no está tan maltratada. Este, y ese es lo que yo uso en esta, en esta, en esta, en esta, con esta fase de, de, de crema. Pero mi preferida es la primera que les enseñé y el juego humectante también. También vienen a cuatro tipos, dos, cuatro, son seis tipos de mascarilla para cada tipo de piel, para cada necesidad, para piel reseca, para piel grasosa, para piel extremadamente reseca. De todo lo puedes comer y vienen a muy buen precio. Si la quieres comprar, vienen en este libro, en la campaña 22. Avon está ahora mejor que nunca. Está sacando las cremas que es, es comparación como las cremas que compras en el departamento. Yo me acuerdo que es como unos 10 años atrás, antes de que yo empezara a vender Avon o, porque yo de conocer Avon, tengo más de 30 años, pero, este, siempre vendía, pero nunca lo usaba. Realmente, soy sincera, soy honesta, pero cuando yo empecé a usarlo, fue un cambio que dije yo, no más cremas caras, no más me quedé con mi Avon. Avon es buenísimo. Estas son buenas para personas, para las que están bien jóvenes, como que no tienen muchas espinillas, muchas arrugas. Esta crema mantiene para que cuando ya llegue el tiempo de que va, este, son muy buenas estas. Les voy a mostrar también esta. Esta es maquillaje y este es para las cejas. Este kit es buenísimo, es el que yo ando ahorita en mis cejas. Viene con polvo y viene con un poquito como que es cera la otra para fijártela. Y es buenísima, vale como $4.99, es muy buen precio, especial. Y viene en diferentes colores. Las sombras, buenísimas, con bastante pigmento. Los lápiz de labio, buenísimos y a un buen precio. Excepcional, porque si tú te vas a la tienda, un lápiz de labio no te falla de $7, $8, $9, hasta $20, te sale un lápiz de labio. En cambio aquí en Ava, Ava te lo da hasta $4.99. Me encanta eso, ahorrar es lo que más me encanta. Y así también, este, les doy a mis clientes los especiales y ahí es cuando yo obtengo más venta. También vienen los delineadores, buenísimos. Vienen en todos los colores, como ustedes pueden ver. Son buenísimos y te duran hasta todo el día. Son unos contra el agua también. También, mira, viene es esmalte, colores neutros y colores bien pigmentados, bien profundos, que los puedes combinar hasta con tu lápiz de labio también. Viene también tratamiento para las uñas, para las uñas quebradizas, para todo. Mira, también los polvos, los polvos sueltos, los maquillajes, buenísimos. Eso es lo, todo lo que me ves aquí en mi piel, todo es la marca Avon, Avon. También, mira, buenísimo. Este me encanta, este de perlas. Viene dos colores, uno oscurito y uno más. Es el que ando ahorita, yo ando el más oscuro. Y me gusta cómo queda, queda como bronceado. No queda ni tan blanco, ni tan oscuro. Yo les recomiendo mucho Avon porque es una marca reconocida. Es una marca de precios que ni en el mercado los puedes encontrar. Avon para mí ha cambiado mi vida en el aspecto financiero porque cuando yo empecé a vender Avon, yo un día de esos les voy a contar mi historia también y lo que yo he obtenido vendiendo Avon. Avon para mí ha significado el cambio de vida que yo siempre estuve buscando por muchos años y nunca lo podía obtener. Y solamente con vender Avon mi vida cambió drásticamente. Que yo ahora ya no trabajo para una compañía. Yo todo el tiempo andaba trabajando para una compañía. Cuando empecé a vender Avon, empecé con pequeños pasos, vendiendo poquito, poquito. Ya después de eso fui creciendo más. En un video de estos les voy a contar mi historia de cómo yo comencé mi negocio de Avon. Ahorita nomás solo les estoy mostrando lo que viene en la campaña 22. Que trae muy buenos precios. Y ya listos para la Navidad. Que la Navidad ya está en la puerta, en la alrededor de la esquina como dicen. Mira, este lápiz de labio bien pigmentado. Me encanta. Es bellísimo, bellísimo. Mira, tiene mucho, mucho pigmento. También la perfumería. La perfumería viene a un precio bien, 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 bien bueno. Porque solamente este perfume te vale 30. Y ahora te están regalando las cremas. Que estas dos te salen en 24 dólares. Las dos. Porque cada una vale 12 dólares. Y es un perfume tan rico que te queda todo el día. También vienen, eres una romántica incomparable. Vienen todos estos de lo que es de la rama de Tomorrow, de Dream y todo eso. Vienen y este, vienen a precio bien accesible todo, todo. Porque estos a regular precio vienen a 30 dólares. Más la taxa, ahora vienen a un precio más accesible. Por la Navidad, para obtener esos precios. Hay que apurarnos a comprarlos y obtener los especiales. No dejar todo ya a la última hora. Porque cuando dejamos todo a la última hora, este, ya andamos comprando lo que encontramos. Es mejor prepararnos con tiempo. Me gusta este, el Little Black Dress. Este perfume huele tan rico. Me encanta porque lo puedes usar en el día y en la noche. Es buenísimo. Y el precio es de 30. Creo que ahora te viene por 25 dólares. Está muy bueno. Me encantan también estos. Estos los vendo mucho. Estos dos los Haki. Esos son, a mí me encanta mucho el rosado.